Bueno, pues tenemos aquí otro Shadow, pero este de máquina. Sí, aquí tenemos a Magmaru. Lo diré así en voz alta. Magmaru. Magmaru, no, Rolly Polly, ¿eh? Rolly Polly 2. Exacto, encima. Las máquinas contraatacan. No, pero este es un mazo completamente dedicado a Nicolas y a Aenea. A Aenea es muy fácil llegar a ponerla en mesa. Y al fin y al cabo todo lo que tienes en el mazo está dedicado alrededor de que ese Nicolas se puede cargar. Ya sea porque te mueren muchas cosas o porque te acaba consiguiendo el hechizo. Y teniendo en cuenta que tenemos aquí a la Eternal, a Neon, pues es... A ver, no es fácil activar la mayor potencia de ella, pero jugarla como combatiente siempre es muy útil. Un apunte. Me ha ganado alguno simplemente jugándola en turno 2 y que yo no la podía matarla. Y la Aenea, luego me la bajaba y no la podía matar y perdía. Exacto. Simplemente porque era un 1-4 guardia y no lo mataba. Básicamente. Y no es coña. Te bajan y como no la pueden matar, te bajan a Aenea. Y ahora Aenea tiene... Bueno, o Manbaru, que Manbaru tiene mucha mayor capacidad ofensiva. Aunque su... A ver, es mejor este Manbaru que la anterior. Pero Manbaru tiene un 5 y eso te lo hacen en turno down, ¿no? Exacto. Este Manbaru es mejor que la anterior porque tú a este Manbaru lo puedes jugar y tiene una capacidad ofensiva mucho mejor que la anterior. En la anterior, el daño que puede recibir era de 1-1 y este es de 2-2. Pero es que el otro solo crecía en 1 y este crece en 2 en el ataque y se vuelve un 5-5. O sea, es una amenaza que hay que quitarse en el medio. Y es un gran protector de tanto Aenea como de todas las demás cartas que tienes ahí en el mazo. Y si tienes Aenea en la mesa, vas a tener constantemente máquinas que van a estar apareciendo, cargando el vínculo y todo lo demás. Y eso a Nicola le encanta. O sea, Nicola que ya lo conocíamos en su historia por ser un poco lolicón con Luna, pues, o sea, aquí tienes a otra loli. La han dado la loli 2, ¿sabes? Que es máquina como él. Y aquí tenemos el siguiente mazo que es el mazo de Rónico. Que vemos que conserva el tema de tener a la 1-1 también. Pero hay bastantes variaciones en el resto del mazo. Sí, es diferente. Lleva a Leonor. Me gusta el VIRN. El VIRN que lleva ahí está muy bien porque es una mecánica de robo más. Y si lo juegas por coste de aumento, te cuesta lo mismo. Y es una evolución gratis. No robas, pero es una evolución gratis. Y es muy bueno a la hora de acompañar tanto a Tetra como acompañar a la 3-3 plateada, que evoluciona gratis. Y todo esto, pues, básicamente está alrededor de facilitar muchísimo mejor tanto Tetra como Grimmie. Es más a favor de ello el mazo, a mí me parece. Más que la versión que hemos visto en la primera partida. A mí nunca me termina de usar el VIRN. Es complicado, al fin y al cabo, pensar de las cartas que quitas por meterlo. Pero dependiendo de a lo que vayas... Yo, por ejemplo, no lo uso. Aquí tenemos ya tolerancia, ¿no? Aquí tenemos ya tolerancia, por fin. Sí. En la primera partida lo banearon. Pero, pensar en el primer enfrentamiento, solo uno de los dos jugadores llevaba este mazo. Así que... Y fíjate, lleva... Este será más parecido al tuyo, ¿no? Ni ver, ya con la marioneta y todo eso. Sí, a ver. Yo, por ejemplo, el hechizo que lleva ahí de Maísa llorando, yo no lo llevo. Yo llevo dos copias de la carta legendaria de coste 4, para facilitar más la mecánica alrededor de Maísa. Pero el resto del mazo es hasta dentro lo mismo. Exactamente lo mismo. Puedes variar incluso de meter menos de la marioneta de coste 5 y poner más de espinaria o alguna cosa diferente entre medias. Pero es el mazo que llevo yo, prácticamente. A ver, Sander Puppet para mí es mucho peor también que la otra, que la otra que no es nada, porque no es nada. Es diferenciado. Bueno, te llevas Evo, creo. Llevas algo de Evo, sí. Sí, y lleva Coloso. El demonio para cargar... Exacto. Te cargos tolerancia con super hostias también. Y también puedes quitarle cosas. A ver, básicamente, el otro mazo que no pudimos ver en partida, porque lo banearon, no tenía ni una sola marioneta. Y tenía a Ilganea, tenía al Coloso, tenía al demonio de la combustión. Todo ello era directamente para tener evoluciones gratis, constantemente. Y tener un daño brutal para cargar las tolerancias. Yo creo que hay algo mejor. Es mejor de cara a robarte una tolerancia tardía. Porque la vas a cargar muchísimo más rápido. Eso está seguro. Aparte lleva el conejo de mierda ese que... El conejo de mierda da mucho por culo, ¿eh? Sí, porque pueden utilizar mucho a tu rival y al mismo tiempo ese analítico que te pone puede cambiar partidas. Y hablando del mazo, aquí está. Pero no veo al conejo. Aquí ya otra versión, cada cual ya su versión, ¿eh? Aquí lleva hasta... Lleva el barco y a 4. Y a 4. Pero no es ni correr el barco, realmente. Sí. Algo de... El conejo. Sí. El conejo. Pues yo creo que es mejor el conejo que el barco. ¿El barco aquí lo juegas como coste 8 normalmente? Sí. Sí, el cambio de paradigma no lo vas a utilizar nunca. No tienes tantas cartas para bajarlo. Te sigue sirviendo como un 2-3, ¿sabes? Sí, a la mala un 2-3, ¿no? Que te da una carta... Tienes la que descarta cartas, no, no la llevas. Tampoco un cambio de paradigma. Tampoco te va a poner a llorar. Lo usará como una carta de mucho daño para acompañar una... Para cargar la tolerancia. Para tener mecánicas de robo, ya que los... Sí, lo tendrá como eso, exactamente. O sea, 8 daños a la cara. Sí, y los que tienen asalto piensan que... También es una mecánica de robo, o sea, a cabo. Además, hay un mazo que... Incluso aunque va muy mal, si llega el turno de Belfomet, muchas veces gana así también. Sí. Aparte siempre está el Belfomet y luego Maisha, ¿no? Sí. Exactamente. Si Belfomet por alguna razón no te mata. Sí. Que la mecánica de que Belfomet con dos cargas te proporcione a Megara y Megara te dé un punto de evolución para poder jugar después en la Maisha es brutal. Y aquí tenemos otra versión diferente del mazo de Imperial, pero muy diferente a la anterior. Porque es un mazo co-8. Es la versión de Octo, tío. El OTK. Sí. Este es el mazo OTK. Puro y duro. Y el mayordomo, como te lo puedas poner a la mano bufado, es una mesa muy salvaje, que limpia todo el leerle. El famoso TK quien mata al 8. Yo al bufo. El tema. Este D parece XD. Y se dan a reír como diciendo... No, estas cosas están buenas. No, no. No es XD. En absoluto. Esta cosa se mea en Portal. Sí. Claro, es que lo mata un turno antes. Se mea en Portal. No solo eso, sino que tiene el adorado de Kose 5, de ahí a la derecha del todo. Es que parece una tontería, pero que te hagan OTK al 8, Dimensional nunca te va a ganar antes, a no ser que te haga doble Tolerancia Super. Sí que te puede ganar antes el mazo que tiene Marinetas, por el hecho de que mueren muchos bichos. Le pones a Maisha el tema de que cuando la juegas recuperas dos pp y en turno 8 te ganan. Por eso yo llevo ese mazo. El Ángel. Exacto. Señor Ángel, que ya dije. Es que por eso digo que ese Ángel es la carta. Este bicho, si te van a matar de un golpeo, ahí lo llevas. Sí, sí, es que es lo que te estoy diciendo, que esta carta es la que de verdad molesta. De todo el mazo, de todo lo que veis, su OTK y todo lo más, esta carta es la que impide que te puedan matar. Y cuesta mucho menos en relación con las mecánicas que te pueden jugar. Está bien también tener un OTK para ganar. A ver, el caso, ¿qué mejoró de la vez anterior? Primero, tener los árboles, lo cual roba mazo. Sí. Tener mucho hechizo de uno, ¿ves? Mucho hechizo de uno, muchos roban. Sobre todo el hechizo de uno de que roba a un bicho, eso es buenísimo. Que la mitad del mazo prácticamente se coste uno. Vale cero realmente luego, sí. La chica de 3, esta, la 3-3, que descarta una carta y roba una, y si es un amoleto, robado. O sea, árboles. Muy bueno, me gusta bastante. Te lo tengo que probar. Y también tenemos el hechizo este. Es más consistente que lo que dan tanzas, ¿no? Este mazo. A ver, es un mazo más counter, de muchas cosas que no se espera la gente que les pueda hacer counter, porque van muy altísimo. Es que en la expansión anterior, es verdad, que te podía matar al 8, pero muchas veces que el mazo o no robaba todo, o... Dependías de robar la Emilia en Gelt, en Emilia en Gelt. Exactamente, tienes que robar todo, perfecto. Mira, y este lleva los goblins, como yo. Ah, los goblins molan. Ah, los goblins me gustaban, pero se los quité. Los goblins están quitados, no es la típica carta. Los goblins es que al final, en los momentos de la verdad, siempre los acabas jugando por coste 2, y nada más, por rellenar turno. Y para rellenar turno, pues para eso juegas otras cosas, en verdad. Pero es una forma bastante buena de poder tener un bicho gordo, en caso de que te quieras curar. Pero claro, ya estás pensando en curar, no en ganar. Tienen sus cosas graciosas, por ejemplo, cuando reanimas con el 6 de coste 1 y le da la vida extra, se queda un bicho bastante fuerte. Ya, pero su aleatoriedad y esas cosas... A ver, lo que pasa es que al final siempre hay cartas mejores. A ver, básicamente esta carta lo que te proporciona es que es una forma muy, pero que muy buena de poder tener más fácil a Chris cargado. Lleva una copia, eh, que tampoco. Sí, sí, a ver, ese splash que tienes para que... Como es una carta de coste 2 con un tía voluntad, es para que te lo busque la dorada, no para que tú lo juegues desde la mano muchas veces. Si lo juegues desde la mano, es más posible de que puedas rellenar mejor el turno, ya que tienes tres formas de jugarlo, coste 2, 4 y 6. Entonces, ahí está la cosita buena de que si lo tienes en mano no te pesa. Siempre lo puedes utilizar para rellenar un turno que no tengas cartas óptimas. Entonces, es una opción. Y si te lo recitan, ya sea hacer... Imagínate, además, que esta es la típica partida que no te dan entre los robos, te los toquea, por lo menos los puedes jugar con el aumento. Exacto. Algo muy... Pues mira, te puede... No es como llevar tres esqueletos. Sí, es mejor todos. Más que nada porque como se pone en guardia cuando lo juegas por aumento de 6, pues es una mesa bastante decente para poder protegerte y le obligas a que te los maten. Que cada uno sea más grande que el anterior porque se van alimentando entre ellos. O sea, que te maten un área, que puede pasar. Entonces, es bastante molesto esos bichos. Y se te dan muy bien a Chris porque son tres bichos que te ponen... te cargan a Chris. A ver si no se le han dado a ganar. Pues me parece interesante que se pueda llegar a jugar un mazo ese como el OTK de Octo. Simplemente porque han entrado a cartas nueva y lo hacen más viable. Eso me gusta. También el tema de lo que dijo Sai, de que hay mucho robo en ese mazo. Hemos visto que hay muchos recursos dedicados al coste 1 para poder encontrarla. Porque por mucho que tengamos una carta muy buena, si no la encuentras, es como si no la tuvieras en el mazo. Además, eso es que es un mazo de combo. Necesitas tus piezas y tienes el combo. Si no te robas todas las piezas, no puedes hacer el combo. Sí, y hay que ir cargando a... Hay que robar mucho. Los mazos de combo tienen que robar mucho. Es lógico. Hay que ir cargando a las cartas y tenerlas en mano. Tener a Gino, a Alberto y tener a Octo y jugar mientras tanto. Porque son cartas de coste muy alto. Exactamente. Ah, pues se va el Runicuevo y se va el Portal de Máquinas de Harem. Sí. Tenemos los 2 nigramantes diferentes y el OTK lo vamos a ver. Vamos a ver el OTK. Además, OTK contra el de Máquinas. Vamos a ver... Me gustaría ver ese enfrentamiento. Ya que lo ha dicho Sai, ¿no? Se lo va a mover. Se lo pasa para arriba. Si puede hasta... Te juegas a Belfomet y vos lo matas igual. Claro, claro. Es porque tú lo haces... Claro. Alberto, de coste 9, limpia toda la mesa. Pero si lo vas a hacer de coste 0, Nitor. Ya lo sé. Lo que dices ahí es que puedes matar con Octo al guardia y luego... Octo con Evo. Primero. Octo con Evo pega... 9, que es la vida que tiene. Y sobrevive. En el guardia, ¿no? Exactamente. Y... Si le acebo al guardia porque dice... Bueno, ahora tiene 11. Y lo mata con lleno. Se le acaba de morir la conexión a Zaneric. Vale, pues empezamos Máquinas contra el OTK. Y bueno, en turno 1 no ha jugado a la dorada. Yo creo que la tiene ahí por el tema de respuesta. El friki el 1 no ha ganado. Eso duele, ¿eh? Teniendo dos aquí, yo ya la jugaría. Yo hubiera guardado el friki una más. ¿Lo hubiera guardado un poquito? Sí, porque va a ver. Lo que querés es hacerlo con Aenea. Y si ahora te juega esto para contestarte por qué jugaste ese 1-1... El friki, pues ya no puedes hacerlo, ¿no? Ya tienes que retrasar Aenea un montón. Sí, eso es verdad. Pero a lo mejor si vos no juegases 1-1, él no jugaba ese de esas. Eso es cierto. A ver, aquí supongo que tirará los dos amuletos para asegurarse el robo, ya que es un turno medio muerto, como bien dices. También puedes tirar a Nicola para poder limpiar, pero me parece un desperdicio. Sí, pero como el friki ese va a... es lo mejor eso. Y el friki, pues lo puedes dedicar para el tradeo, porque son bichos como para la cara. Pegar a la cara, teniendo en cuenta el tema de las curaciones, pues es muy útil. La tradeo bien, ¿eh? La cara bien tradeada. Yo lo veo correctísimo. A ver, está bien por el hecho de que no tienes tantas curaciones y un 1-1 que tengas delante no te es un gran problema. Además, él va a intentar tradear. Vale, ahora ya Aenea ya no está... ya no la tiras. Ah, pero se maré gratis, ese es el tema. Mira, Magmaru, mil robos que se ha robado ahora. O sea, quizás ahí, si se hubiese guardado el friki para turno 2, quizás no hubiera bajado esa mesa y quizás sí estaría vivo. Puede ser. Vale, está yendo full a Aenea al siguiente turno, para tener el esqueleto de los huesos y tal, el robot. Bueno, robot Octo. Sí, robot Octo. ¿Y jugará un árbol o se los va a guardar, no? Para comérselo, supongo. Se puede guardar y hacer manaria a la vuelta. Sí. ¿Tú hubieras comido uno? Eh, no. ¿Para ver el efecto random o no? No, creo que comes dos o directamente comes la otra, ¿no? Come la otra, seguramente. Sí. Porque tampoco traes mucho árbol, como para decir. Sí, también, ¿verdad? Sí, te comes la otra, sí. A ver, teniendo en cuenta ahora el tema de que tampoco le estás dando información si te lo comes. Si te lo comes, le das la información. No, pero si es lo que dices ahí, si va a comerse los tres el siguiente turno, es mejor no hacerlo. Totalmente. Por eso. Obviamente el hechizo de uno no lo comes. Comes la otra moda, sí, total, da igual. Sí, yo creo que es mejor la otra moda. Ahí está. ¿Se come? ¿Se come? ¿Se refiere mucho más el hechizo de uno? Sí, claro. A ver, ¿qué? ¿Xilia? ¿Debería auxiliar el 3-3 de la izquierda del todo? Sí, auxiliar el 3-3, pues ya es la leche de turno. ¡Oh, Dios! La leche de turno. ¡Ah! La leche de turno. ¡Au! Eso duele. Eso duele. Eso duele. Qué buena es esta carta, ¿eh? Para un mazo así de este corte defensivo. Teniendo a Octo, teniendo a Octo en mano, es de las mejores cartas. El problema es que ahora viene la fiesta de Thunderlake. Tiene muchas cosas. Ahora viene Manmaru. Manmaru que tiene un trate súper fácil. Manmaru se lo tanquea todo el tío, ¿eh? ¿Cómo lo tanquea el tío? Un tanqueo. Guay. ¿Ese rollo es bueno? Por lo que ahora le tira brother al Manmaru, la Sevanish. Y con el ego busca robar algo. Algo, porque necesita Genos más albeas. Sí. ¿Va a tirar el hechizo ese primero? Sí, a ver qué saca, ¿no? No sé qué puede sacar. ¡Oh, 7! Ese 7 es muy bueno. Ese 7 es muy bueno ahora mismo. Y para el árbol, sí. Ah, el árbol. Sí, a ver, el árbol piensa que, teniendo otro árbol en el mano, es una carta que si te la llegas a robar más adelante no te molesta. Por eso es un robo. Si todas las cartas las quieres, la que menos quieres es el árbol, porque roba cartas. Exacto. Y ya te digo, si te lo robas más adelante, pues es una carta que no te va a molestar nunca. Mira, otro árbol más. Está robando una barbaridad. Está seteando muy bien las cartas para que llegue el turno 8 y haga lo que quede. Lo que le faltaría sería ese... ¿A ver, le faltan? Gino. Ya tiene un Gino, un Albert y un 7. Me falta daño todavía. Me falta daño, sí. Sí, a ver. 7 realmente lo que aporta el más 2 de las árboles, ¿no? Un bicho mal le falta. Cualquiera, Alberto, lleno. Bueno, pues hace bastante fácil que se lo robe ahora. Qué buena esta carta. Se descarta robador. Exactamente, se descarta el árbol, robador. Encima le viene bien porque puede limpiar con ella. Guau, evolución a este. Para que se active el last word y salga la 5-6, ¿no? 4-5. ¿Cómo sale 5-6? Ah, claro. Por todas las máquinas. Sí. Como a mí siempre me sale 5-6, para mí ya es 5-6. Claro, porque cuando tienen la mesa llena, ¿no? ¡Oh, salga mucho, Albert! Pena, Albert. Eso duele un poquito. Es lo que tiene que tener la mano tan grande. Acá puedo jugar un DC-6 para sacarte una carta y jugarla de 3 para robar 2. Lo que sí, no mete nada al campo porque ya jugó las 2-1-1. La mía, lo que pega a esta tía al evolucionarla es muy salvaje. Come simplemente para hacer espacio. Tira la de robar 2. Ole, lo veo bien. Oh, le falta una carta, ¿no? Bueno, se lo puedo todo dequear. Se lo puedo todo dequear. Sí, pero está controlando la mesa. A ver, ¿cuánto pega? Esto pega 5-7. Y esto pega 6-8. Y falta daño. Vale, Nicola ya está cargado. Falta un bicho en lo que te has dicho. Si se tordequea uno más que haga daño, le sirve. Mira, tiene otro Nicola y tiene un impulso. Un micro impulso. Esto va a depender del tordeque, ¿eh? Sí. Si no le llegara a 0-TK, el 0-TK lo tiene Zanderick. Porque tiene el micro impulso y tiene el hechizo de Nicola cargado. Pues eso no es ledal. No, no lo tiene cargado, pero se cargaría. Pues tiene que defenderse aquí. Cada vez que te tiene que tirar área y se muere igual. A ver, con Octo puedes limpiar dos cosas. Pero claro, no es fácil. No, pero sí. El problema es que tiene el otro área del daño. Ya. Es muy complicado ahora mismo la partida desde el punto de vista de Arem. Hay una mesa demasiado grande y tienes muy poca vida para esta mesa que tienes delante. Y el de daño y curarlo. Y ahora no sé qué será. El Vanish o la A4-6. El Vanish. Vanish. Y la evolución que le permite limpiar un poquito más la mesa. No le ha quedado mal. No le ha quedado mal. A ver, lo que pasa es que sigue siendo letal, ¿no? Son 6 de la mesa más otros 6-12. No tiene un Evo. Son, necroimpulso son 8, más 4, más 4 de la mesa, más el Evo. Sí. Sí. Podría estar muerto así. Y con el hechizo de Nicolás puedes. Sí, con el hechizo de Nicolás es quebró. Dos años, ¿no? Son dos años. Vale, buenas horas. Al final sí sé que se la ha guardado para la próxima partida. Pues sí. Lo ha podido hacer. Ah. Da falta una pieza. El Albert que se quemó, ¿eh? Qué mala suerte. Sí, porque si hubiera... Con otro Alberto se podría haber permitido jugar ahora... Con otro Alberto ganaba la partida. Ya está, ya era letal porque... Era letal, sí. Me faltaba eso. Son muchos daños que son gratis. Bueno, ahora vamos a ver contra Dimensional, a ver qué tal le sale este mazo. Este mazo no es autoluz contra el mazo de Dimensional. Claro, es más, puede incluso determinar la partida. Pero bueno, ¿qué tenemos ahí en turno 1? Tolerancia. Tolerancia. El tema que va primero. Entonces... No... Bueno, y doble Ramiel, pues nada, perfecto. Estupendísimo. Con Ramiel te aseguras mucho daño constantemente. Esto es todo pinta demasiado bien. Esa mano pinta demasiado bien contra este mazo. Porque vas a asegurarte daño constantemente. Buah, ahí tiene hasta turno 3. Sí, sí, esa tolerancia puede ser muy significativa. Tan pronto. Se va a estar cargando exponencialmente. A estos niveles de la partida. Es que esa Ramiel contra este mazo es terrorífica. No puede hacer nada. La turno 1-4 no la va a poner acá. Pues esto para tener más cuerpos en mesa. Vale, por la mano... Y... Y espinaria. No, no juega espinaria. Oh, eso me sorprende. A ver, también la está guardando para jugarla por coste 6. Para tener más daño a la cara. Fíjate que tiene muy poca mano. Es que es rarísimo jugarla de coste 1. Siempre. Es que espinaria se lleva por jugarla de coste 6. Porque, como dijimos, cuando salió, por coste 6 es buenísimo. Sí, a ver. Es de las cartas más rentables, por jugarla por coste 6. Pero por coste 1 te permite tener otro bicho más que te... Que tiene daño, en ese sentido, para la tolerancia. Y es un robo. Y lleno primero, pues, te aumenta las posibilidades de tener cosas. Bueno, pues vamos a ver si se roba. A ver si se roba el octo. Pronto. Lo más importante es que se está quitando de encima a la 2 Ramiel. Bueno, tiene un lleno. Tiene un albert. Lleno ahora mismo puede ser interesante. Porque... Tiene tu rival. Ahora mismo tiene el tema de que... Ya va a empezar a evolucionar cosas. Ah, mira. El otro ramo van. Y... Vale, le faltan máquinas ahora mismo. Y... Y... Sí, no tiene comida. No juega nada. Ahora mismo no juegas nada. Porque en el siguiente turno no tienes tanto a las marinetas como tienes a Espinaria. Y así tu rival tampoco va traeando cosillas. Porque a estos niveles de la partida, o te tira un albert a pelo, o no tiene capacidad de hacerte daño. Mita el octo, ¿eh? Ya, ¿eh? Como le entres mucho más tarde, ya... Como es que la mano está demasiado llena. A ver, si se lo roba. Dos roba. No. Está lleno. Yo hubiera descartado otra cosa. O sea, para simplemente... Simplemente, en vez de robar dos, robar una y no quemar. Que al final es lo mismo. Robar dos y quemar una es lo mismo que robar una y después al otro turno robar otra. Sí. A ver, es que se ha quemado uno de los árboles que ha fabricado y ahora se va a quemar la carta de robo. Fíjate el dimensionado ahí, como está cargando la tolerancia. Sí. Y otros cuatro daños a la cara y ya está, doce. No es ninguna chorrada. Doce potencialmente diez. Y con una mesa muy fuerte. ¿No se ha quemado octo? No, algo es algo. Por lo menos. Vale. Mata esa. Y tienes que limpiar con esta. Ah, sigue sin gusto. Mete Vanish. Y evoluciona la Arcángel también quemando otra o... No, creo que no. No, va a evolucionar esta parte del baño. Si, el Evo tarjetea así. Sí, sí, sí. Pues sí, lo va a hacer. Se mete la Manaria, ¿no? La Virilia, el deck. Sí, yo diría que sí, sí. Sí. Tanto lleno en la mano hasta que tienes a Octo no se ve bien mucho. Un lleno, puede ser también. Un lleno. La segunda opción. Si teniendo tres llenos. Mira, Octo. Ahí está, Octo. Ahora solo tiene que tirar evoluciones. Sí. El tema es que ha gastado muchas evoluciones para llegar hasta aquí. Y está bien de vida. Otra tolerancia. Igual está bien. Tienes un siete, ¿no? Sí, tiene siete. Madre. Sí que quizás pueda dar ahí sacar evoluciones de siete. La Virilia. Los Ángeles para aguantar posibles tolerancias. Están cargadas. Sabes al menos que no son jugables aún. Está un turno de Ángel. Simplemente por eso. Haces tu Evo. Vas aguantando tu turno. Tienes lo que dice ese escudito. Juega la Vayne por la cedera. Nunca se sabe. Y... ¿Cómo que no? Dos tolerancias, ¿eh? Si puedes tener una, ¿por qué no puedes tener dos? Ay, Dios. Qué bien le ha venido el Enfocer. Esto es estupendo. Ahora mismo para él. La Jumai ya la tiene que guardar siempre. Bueno, le da comer solo uno, porque la primera vez que le das de comer no te proporciona nada. ¿Por qué come una? Pues para... Para tener el guardián en el siguiente turno. Si le das de comer dos... Pero si el siguiente turno es nueve. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Para qué es tres tentáculos y para ahí jugar a los tres? No quiere Meguera. ¿Por qué no quiere? No sé. Ahí la ha liado, ¿eh? Ahí la ha liado. Sí, ahí tienes toda la razón del mundo. Mira, Alberto. Sabes que no puedes llegar a fusionar el turno que viene y las risas, ¿sabes? Porque no lo puedes jugar. Pues... Pues tiene a Octo y tiene a un Alberto en la mano. No, tiene dos Albertos en mano y dos Ginos. Eso es letal, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno es el 7-8 de este. Eso es de que es el mortal. Y ahora ese guardián no puede parar. A Octo. Puede... Le daño en sobra, ¿no? Sí. Tiene dos Ginos. Con un auto cargado y dos Albertos y dos Ginos está más que sobra. Necesita tres. Normalmente necesita tres para matar. Así que... Acaba de tirar lleno, tirar lleno, tira a 7. Con 7 puede pasar por el guardia y sobrevive incluso. Madre, es que mira la mesa. ¡Uf! Es que es muy exagerado. Eso va mufando. Albert. Ahí está. Alberto mata a este 7. Ya está. Ya tiene daño. Ya está. Ya está. Le sobra un Albert ahí. Los Ginos son casi de tolerancias estos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que tienes que hacer cosas. Hay que preparar muchas cosas, pero como lo puedas lograr. Y tienes árboles para lograrlo. Bueno, ahí se ha visto muy bien. Se le fue una sonrisa. Sí, la verdad que sí. Estaba ahí con el primer, primerísimo plano con la condición mala que tiene. Todo el tiempo sonriendo de ¡Buah! Estoy ahí. Te tengo 10 de vida. Tal y igual. Sí, sí. Espera. ¡Oteca! ¡Oteca! Pero bueno, contra Negromante a no ser que te pueden jugar a un Gino a tiempo, pues muy probablemente vas a tener toda la ventaja. A ver, va primero Aren. Por lo tanto, el turno de Miltio lo puede hacer él antes que el turno de del otro. Pero, claro, es complicado. Aquí yo pensaría más en el tema de Miltio jugarlo por coste 9. Para limpiar el Valfamex, si es caso. Y Olo Teca. Acer Oteca. Con Ceres y con Miltio lo puedes lograr. A ver, si te tienen que matar si te tienen que matar Miltio. No, no, no. No puedes matar. Te tienen que matar Miltio a él, ¿sabes? Si no... Sí, sí. Pero a ver, que... Bueno, si le limpia y si queda Miltio y si no lo mata pierde... Lo puedes dejar y no te puede hacer, Mish. Eso sí. Porque si juega Miltio... Exactamente, eso sí. Eso se lo paga. Porque se los teca más tercio, ¿sabes? Sí. Sería como un... Y no puede jugar nada antes para curarse si no pierde Pepe. Exacto. Lo que sí que estamos viendo es que está cargando muy, muy rápido el... el Chris. Aquí los Goblins. Un Goblin 3-3 y un Goblin 3-1. Sí, está bien. O de un... y un 1-3. Doble costa 2 sin gastar... gastar una carta. Y ya tiene 5 sombras. Al 1-4, realmente siendo primero. Y en el 1-4 está bien. Y aquí viene el rampeo. Cómo no. Y aquí es cuando ya le quita un poquito más las esperanzas al mazo de él. Porque claro, una ventaja que tenía era el ser primero. Tú llegas a hacer el turno 9 para esa mecánica. Y aquí pues te dicen mmm, no. Vale, pues yo creo que aquí es el Goblin Tradeo o Ceres. También. No, Ceres es mejor. Porque así es propuesta la evolución. Ceres pero tradeo con el 1-6 y le tira la de Robo. Me gusta. También. También. Me gusta esa. Me ha dejado una Zara ahí maravillosa. La 2-1 se queda como 2-4. Que la hace la hace útil. Porque si es un 2-1 pues no está como un 1-4. Fuera donde fuera, útil. Tiene muy buen ritmo. El tema es que el rampeo este por parte de Zaderick puede cambiar mucho las cosas. Vale, juega el robotito este. Otra ramiel para protegerse y evoluciona ramiel. ¿Evoluciona ramiel? Ah, cree que funciona. Espera. Cree que funciona. No, no funciona. No funciona esto. Ah, por qué. No funciona. No. No funciona. Mira, se lleva las manos a la cabeza y todo. Es que estaba pensando que funcionaba. Porque son los dos efectos al final de turno y al final de turno sí tenía uno. A ver, los efectos se hacen por izquierda a derecha. Exacto. Cuando termina el turno ramiel chequea y después recupera. primero llega la acción de finalizar el turno y después llega la acción de activar las cosas que se activan con la finalización del turno. Si ramiel detecta que al finalizar el turno no están las cosas hechas pues no te da el rampeo. Cuando llega el momento de que le pregunta el juego a ella de ¿Rampeas? Antes era diferente. Antes se chequeaba de izquierda a derecha individualmente. Sí. Sí. A eso es el principio. Antes estoy hablando hace hace mucho, ¿no? Mucho. Un par de años. Tres probablemente. Antes de que hubieran mecánicas tan complejas que se resumió para evitar este conflicto. Exactamente. Ahora dijeron se hace todo a la vez. Ay Dios. Otro coherente. Bueno, ahora supongo que sí que evolucionarás a uno de estos, ¿no? ¿Vale? Con este para meter un tentáculo. Porque máquinas tienen la mano suficientes. Tienen una, dos, tres, cuatro. Sí, se puede comer una. Esa tolerancia como baja, tío. Ok. Si haces eso no recuperas la evolución. No creo que quiera tampoco. ¿O traseres? Pues... Esta Ceres pinta muy bien. Porque doble hechizo de Ceres encima del del tirano es una aberración de daño. Sí, sí, está muy bien. Ceres contra el tránsito y suave. Y mira, mil, tío. Pues sí, va a intentar ponerle 12 de vida y así hacer con el tirano doble y ya está. Y es un daño de las dos. Anda, asalto. ¿Target Desire aquí? También está bien. La asalto tiene un punto menos de daño pero es una amenaza que tú la puedes chocar aunque no tengas evoluciones porque ya tiene asalto. ¿Lo has repartido? Pues eso... No, ha metido los dos daños. Ah, vale. Y la has dado a curar al otro, ¿no? Ah, vale. Sí, una Cris y la otra... Vale, entonces está bien. Porque Cris así consigue un punto de evolución. Oigo, consigue un... última voluntad. Entonces él también crece. La guardia y todo. Fíjate, lo que yo he dicho de las evoluciones era por el tema de... ese... esa Misa que se acaba de robar. O sea, tiene una mecánica muy buena. Misa no va a pegar suficiente. De hecho, se quita ese bicho y no sirve de nada. Con Misa no ganas nunca. Aquí, tal vez jugar al 1-1 que tienes en la mano, que no te sirve de nada. Por tener nuestra carta más inmensa. ¡Oh, caquero! ¡Oh! Ha llegado y se le ha cargado el problema. Guau, que toca a ella, ¿no? Ahora te deja... te deja meter Stormy Cris. Sí, sí, sí. Ha llegado en el momento justo y dice, soy caquero, ¿qué pasa? Le acaba de facilitar todo. Todo, por completo. Estoy aquí. Estoy aquí. Fíjate en la locura. Esto es legal. He venido a darte la partida. No puede evitarlo. No puede evitarlo. O sea, no puede matarlo. No. Se tiene que curar a los dos y se muere con un pulso a la vuelta. Exacto. Ya está. Esto es GG. Porque el Belfomet, sí, va a limpiar dos bichos, pero... No puedes matar a la 7-7 porque te mueres. Y todos los turnos vas a crecer en dos el daño. No, en dos no, en cuatro. En cuatro, que tiene dos lechizos. Vale, la evoluciona para tener una defensa interesante, pero como te tiene un tirano... O el micro impulso ya directamente te mata, porque pega de ocho y haría ocho al morir. Sí, es que es muy salvaje. Ahí está, micro impulso. Realmente... Ah, no, es que se ha curado más. Sería en 16. Ah, esto no está ni igual. Ah, pero... No, matar no lo mata. ¿Con micro impulso no lo mataba? No, no, porque tenía una mesa muy poderosa. A ver, pero... Pero a ver, que tiene 18 de daño ahora mismo en la mitad. Suicidándolo. Suicidándolo. San 16, sí, sí, se mataba. Es verdad, verdad. Es verdad, sí. Sí. Suicidándolo, exactamente. Estirándolo contra guarda. Cierto, cierto. El impulso le aumenta a ocho. Exactamente, el servicio. Y tal, con dos fantamas. Exactamente, con dos fantamas. Tenía 18, fue bueno con uno. Bueno, tolerancia. Pero sigues teniendo el mismo problema de siempre. Tienes un 18 de daño en la mesa. Supongo, lo mata con mil, tío, ¿no? Sí. Si no, si no puedes matar tú físicamente a la... a la 9, 9 que te dicen a la mesa. Y claro, te lo matas tú mismo. Claro. Oiga, aquí suicidas al gobbling. Y mil tío. Sí, porque mil tío matas a seis bichos. Tienes que tener solo un bicho en mesa para asegurártelo. Y ahí está. No, no, ponme el... No, 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 que se bufaba, se bufa al final del turno y después se activa mil tío. Son 22 más los que peguen mil tío, que eran 12, creo. Qué burrada. Cada, cada tic del hechizo de Ceres ha pegado de 12. No digo más. Brutal. De 11. De 11. El de 12 fue mil tío. Es verdad, es verdad. Pues mirad. Da igual, estaba seis de vida y le he pegado 22. O sea. Que Ceres es una carta muy, muy buena. Muy, muy buena. Requiere de sus recursos alrededor y sobre todo Cris, a la hora de buffar ciertas cartas es una exageración cuando tiene el hechizo de Ceres encima. Es muy salvaje. Además, este mazo a mí me parece que de cara a un torneo jugarlo tanto de Imperial el mazo este de OTK como este mazo de Nigrobante me parecen excelentes para jugarlos contra el mazo de Dimensional por estas mecánicas en concreto. Porque Dimensional, por ejemplo, el problema que tiene es que bueno, problema es que los bichos los mata de forma íntegra entonces las curaciones también son íntegras de cara a Ceres en caso de que quieras hacer OTK en ese turno te aleja de él y que como te ponen un guardián encima no tienes forma de silenciarlo o disiliarlo. Si hay algo que se muera es que piensa esto es una rastina pero a lo salvaje. O sea, si rastina era un peligro imagínate así que es por coste 3 y crece y encima tiene asalto. Es muy loco la carta esta.